Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Eres alguno de un play de Green Hill, así que vamos a un día con esta gran aventura. Vamos para allá. Muy bien, chicos, ¿qué les parece si continuamos? Estamos seguintemente en nuestra serie de Green Hill, los espíritus del Amazon. Así que, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Se estarán preguntando, pues vamos a explorar. Tenemos que ganarnos la confianza de este, el chamán de la tribu de los Magamagi. ¿Cómo se llaman estos, señores? Los Muagi. Tenemos que ganarnos su confianza, necesitamos 800 de esta. ¿Y cómo se gana la confianza? Se estarán preguntando. Pues en el capítulo anterior descubrimos que si ayudamos a los miembros de la aldea, pues vamos ganando la confianza en el capítulo anterior. Atrapando a este señor de aquí, el desgraciado que necesitó correr como 30 minutos. Y trayéndolo aquí a la aldea, pues nos dieron un poquito de confianza, como 30 o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que ahora tenemos que explorar y encontrar a estos señores, pues a los miembros de la aldea y ayudarlos. Así que, pues, ¿por dónde nos vamos? Diría yo que deberíamos ir por el mismo lugar. ¿Pero dónde era esto? Espera un segundo. ¿Por dónde yo encontré al niño este? Es que no recuerdo ya muy bien por dónde era. Creo que era por acá. Muy bien. Vamos a ir a explorar esta zona de aquí. Ah, por cierto. ¿Saben qué encontré? Deme un segundito que... Voy a hacer una cosita aquí con una... No, no, saca leche, saca leche, muchacho. Eso. Necesito una hoja de plátano para ver lo que les quiero mostrar. Muy bien. Entonces, agarramos la hoja de plátano y con esto que he encontrado... ¿Qué encontró? No. Me agarro un armadillo. Vamos a esto por acá. ¿Y saben? He seguido hurgueteando todas estas cosas. He descubierto que con esto podemos hacer una armadura de armadillo. Vamos a fabricar esto. Perfecto. Y a ver, ¿dónde está? Miren que yo ya tengo la armadura aquí de hueso. Hueso. Y hueso. Ah, no. Este es de ramas. ¡Oh! Pensé que tenía de esto. Bueno. Quita esto y le ponemos armadurita de armadillo. Perfecto. 36. Solamente 36. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Así nos vamos a ir chetando poco a poco, chicos. Entonces, armadillo que veamos. Armadillo que le cascamos. Con mucho cuidado. ¿Saben? Vamos a ir a investigar esta zona de acá. Lo que no quiero de verdad es que me piquen. No tengo la bendita planta del tabaco. He estado dando vueltas por aquí y no la encontró por ninguna parte. Así que vamos a ir con mucho cuidado. Siempre digo con mucho cuidado para que no nos piquen y al final terminan picándome. Pero bueno. Vamos por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que le estoy escuchando. Pero ¿dónde está? Es que no se ve. Dios mío. No se ve. Había una serpiente por ahí en alguna parte. Solo que no se ve. Me cago. ¿Dónde está la bendita serpiente esta? ¿Saben? Tengo un problema. ¿Dónde está? Es que no la veo. Está por allá la vía, la vía. No, ni idea. ¿Dónde estará? Bueno. ¿Saben? Yo no sé qué pasa. Creo que tiene un pequeño bug el juego. Porque me pasó lo mismo. Estaba por aquí. No me acuerdo si era un poco más allá. Y estaba así en una bajada. Y me picó algo así. Me metió cuatro de veneno. ¿Saben? Cuatro de veneno. Y no había ningún bicho. Lo estuve buscando por ahí y no encontré nada. No sé qué fue lo que me picó. Pero es como si hubiera estado metido. Así entre la tierra. Por algún problema del juego. Y no se veía el bicho ese. Pero bueno. Vamos a hacer cosas del juego. Vamos a ir por aquí a la izquierda. ¿Por qué? Porque sí. Sin más. Vamos a investigar esta zona. Mucho cuidado. Lo que... Vamos a ir saltando. Salta, salta. ¡Ajá! Vivo, compa. ¿Saben? ¿Cómo es que se llama esto? Se me ha ido el nombre ahora mismo. Dios mío. Qué mal estoy del cerebro. Está lloviendo. Está lloviendo. Perfecto. Muy bien. Necesitamos frutas. Ya me acordaré de lo que quería hablar. Necesitamos frutas, chicos. Necesitamos comer frutas. ¿Dónde rayos estarán las frutas? No tengo la menor idea. Pero tenemos que ir con mucho cuidado. Mucha, mucha vegetación por esta zona, ¿eh? Y no estoy encontrando ningún señor de estos, de los, de la tribu, de los, de los Muagi. Estos huesos serían genial si pudiéramos darles con el hache y llevárnoslos para casa, ¿eh? ¡Hola! Ahí ya no hay nada. Pues nada. Vamos a ir toda la izquierda. Ah, no, por aquí ya estamos saliendo. Ratoncito. Vamos a ver. Necesitamos plumas también. Ahora estamos de cazadores. Me cago, me cago. ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? Ah, caray. Son abejas. Ah, pero estamos con la... Uy, si no tuviéramos la armadura. Ojo que si no tuviéramos la armadura. ¿Cómo era esto? Esperen. Voy a tratar de... Me voy a cargar esto. ¿Ya está? ¿Sólo eso? ¿O corren? Era mucho más fácil de lo que... ¡Oh! ¡Panal! Acabo de llevar un panal. Me acabo de llevar un panal. Muy bien, chicos. Ya estamos. Miren de aquí. Carnecita y plumitas para la flecha. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿San? Desde ahora, el arco es mi mejor compañero. Desde ahora vivo por el arco. Vamos. ¿Dónde está? ¿Hay más? ¿Hay más? Hay más. Comemos. Perfecto. Bueno, chicos. Buscamos a los miembros de la tribu. ¿Dónde están los señores? Ni idea, pero me cago. ¿Cómo? ¿Qué debe haber aquí vegetación? En cualquier rato va a aparecer un bicho. Esto se me va a picar. Me cago. No importa. Me lo voy a comer. De manera. ¿Sabes? No me preocupa. No me voy a morir. El problema es que me duermo. ¿Sabes? Me canso, me duermo, me salen los gusanos y es un lío. Es un lío. No es un problema de que me vaya a morir o cualquier cosa, sino que es el lío que implica que te aparezcan los benditos gusanos que te tienes que curar aquí, te tienes que curar por allá. ¿Dónde estoy? Me están preguntando. No tengo la menor idea de dónde estamos, chicos. De verdad. Ah, espera un segundo. Creo que podíamos hacer... Espera un segundo. ¿Uno de estos fabricar? Creo que con una rama. Creo que se hacía antorcha débil. Vamos a darle a la antorcha. ¿Y esto cómo lo enciendo? Esperen. ¿Yo qué tenía aquí? ¿Es porque este espacio está... ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Listo? Ah, que necesito fuego. Ah, que no sirve así nomás. Necesito fuego. Claro que... Bueno, ¿y para hacer una fogata ahora mismo? No, gracias. Pequeño. Vamos. Aunque tal vez... Podría serlo... Nah, vámonos nomás. Armadillo, armadillo, armadillo. Se hizo la luz. Está perfecto. Mejor así. Exploramos así. ¿Saben, chicos? Estaba bordeando todo esto. Es que no hay nada. No hay nada. Más de estas para la ayahuasca. Pero en un momento, ayahuasca... No necesito para absolutamente nada. Lo que necesito es... Armadillo, armadillo, armadillo. Esos sonidos de armadillo. Pero, ¿dónde...? Con mucho cuidado lo vamos a seguir. Vamos a rastrear al armadillo. ¿Dónde está? Me cago. Es que es bien complicado con tanta vegetación. ¿Dónde se había...? Ah, olvídense del armadillo. ¿Dónde se habrá metido el desgraciado? Por aquí ya no estoy viendo nada. Estoy aquí. Estoy aquí. Creo que es el tabaco. Por fin, después de tanto tiempo. Dios mío. Sí, este es el tabaco. Después de tanto... Ay, esta hoja de tabaco. Pero agarra la hoja de tabaco. Muy bien. No pasa nada. Vamos a fabricar esto de una vez. ¿Dónde es que estaba esto? Perfecto. ¿Y esto? Bueno. Esperen. No, mejor fabricamos esto. Quita hoja de tabaco. Vamos a fabricar más de estos. Vamos a abrir espacio. Fabrica. Ahí está. Perfecto. Yo ando perdiu por aquí. Por estos rincones inóspitos de la selva, de la Amazonía. Que no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. No tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. ¿De dónde tengo que ir? Tampoco tengo la menor idea de dónde tengo que ir. De verdad. Sinceramente. Pero tengo bastantes benditas. Así que... De morir, no creo que muera. De cabrearme mucho, muy posible. Pero bueno. Tenemos esto. Ahora sí. Fabrica con esto. Y esto de acá. Vendaje de tabaco. ¿No hay más hojitas? Ahí está. Fabrica más vendaje de tabaco. Perfecto. Ahora sí. Si nos pican. Ya podemos ir con más... Con más tranquilidad. ¿Sabes? Quita, quita, quita. Quita eso. ¿Ya está? Está bien. Todavía estamos en el peso. Vamos. Es eso de allá. Es una... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué va? Pero dale, ¿no? Listo. Es un animal muerto. No pasa nada. Algo me va a atacar. Algo me va a atacar. Algo me va a atacar. Lo he escuchado, lo he escuchado. ¡Me cago! ¡No! Dios mío, pero... ¡Uf! ¡Uf! Me ha hecho daño, eh. Me ha hecho daño. Desgraciado. No, pero... Listo. Esperen, esperenme. ¿Qué me tengo que curar? ¿Qué me tengo que curar? Listo. Uno más. Uno más. Listo. Ya está. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, Dios mío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quita eso. Quita eso. ¿Dónde te ha dado? ¿Dónde te ha dado? Dios mío, que esta cosa que... Esta. Dios mío, quita. ¡Ah, no! Que no me ha hecho daño. ¡Oh! ¡Oh, sí! Una belleza la armadura, eh. Me ha mordido, pero... Que de verdad... Que genial esto. Que genial la armadura. Me ha salvado la vida. Hemos sido salvados. Llévate el coco. Hemos sido salvados por la armadura. Y ahora este me lo voy a carnear. Ya me lo llevo. Muy bien. Debemos poder hacer una armadura de cocodrilos, eh. Un tier superior. No hubiera estado mal. Estoy repleto de cosas. ¿Por qué lleva tanto hueso? Hueso, hueso. ¿Qué puedo hacer con el hueso? No, es que ya no necesito más hueso. ¿Verdad? A menos que tenga por aquí una... Esto así. Si vamos a hacer la última. Que nos hacía falta de la... ¿Cómo se llama esto? Vamos. De nuestra última armadura. Que sea de hueso. Claro, 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 claro. Fábrica. Ahí, con esto aquí. Necesitamos tres huesos, si no me equivoco. Hay una belleza. Y... Cuerditas. Una y dos. Perfecto. Fábrica eso. Hoy estamos todos mugres. ¡Ojo! Estábamos... Estamos... Pero bien, bien mugres. Vamos a ver esto por acá. Vamos a ver si podemos stackear esto aquí. Entonces, necesitamos hacer espacio. No se puede stackear. Ahora sí. Listo. Muy bien. Uf, qué mugres que estamos. Este es nuestra... Esperen. ¿Cómo va esto? Armadura de ramas. Esta es armadura de ramas. Quita. Y me coloco esto. Listo. Perfecto. Armadura de huesos. Estamos listos. Preparados. Ahora sí. ¿Dónde están mis cosas? No, no. Quita eso. Quita eso. Fuera. Vamos. Coge todo eso. Coge, coge, coge. La flecha, la flecha. La flecha, la flecha, muchacho. Pero este me parece un buen lugar. Creo que hemos llegado ya... A una distancia razonable. Yo creo que sería bueno hacer una base aquí, tal vez. ¿Eh? O allá adentro. Es que no tiene sentido hacerla aquí. Vamos a hacerlo un poco allá adentro, ¿saben? Aquí tenemos agua. No pasa nada. Y aquí adentro por el tema de... ¿Cómo es que se llama esto? Para... Para que no... Así no necesitamos techo. ¡Oh, pero miren quién está aquí! Espera, cumple, ahora te salvo. Ven para acá. ¡Lo hemos encontrado, chicos! ¡Lo hemos encontrado! ¿Qué compis? Herido. Espera, espera, espera. Dame un segundo. Yo te... Yo te hago... ¿Con esto vendaje de hojas, será? ¡Ahí está! ¡Ahí tiene, cumpa! ¡Ayudao! ¡30 de confianza apenas! ¡Perfecto! Ya está, ya está. Ahí que hay. ¡Eh! Yo no hice eso. Yo no hice eso. No me miren a mí. Él se desintegró ante mis ojos. Aquí, 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 aquí. Justamente aquí vamos a hacer la base. Entonces, primero que nada, vamos a hacer una... No, no, quita, quita. Estamos todos mugres, ¿eh? Primero que nada. Una fogata. Es decir, una fogata importante. Importante una fogata. Fogata pequeña. Sí, fogata pequeña. ¿A qué no puedo hacer aquí la fogata? Me cago. Claro que sí puedo. Ahí. Listo. Fogatilla. Llegamos esto de estas cosas. Estoy pesado todavía. No se preocupe. Vamos a dejar un par de cosas por aquí. Hueso, para. ¡Ay, Dios mío! No me había dado cuenta, pero... Allá hay una tribu de los señores de estos. No irán a salir, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde van a oler el olor a mis carnes y van a venir a comerme a mí? Bueno, bueno, bueno. Sobre esta, aquí voy a hacer mi base. Me da igual. Me da muy, muy igual. Pero la cosa es que estamos aquí en un buen lugar, creo yo. Así que... Pues nada, chicos. A darle, mire. Tenemos platanito. Tenemos de todo. Es que esto es una belleza. Come, come, come. Ya los estoy escuchando cantar, ¿eh? Los estoy escuchando cantar. No pasa nada, no pasa nada. Vamos. Que me cargo esto. Come el hacha, come el hacha, come el hacha. Vamos. Dale, 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 muchacho, dale. Listo. Rama larga no la necesito ahora mismo, pero... Espera un segundo, espera un segundo. Vamos hasta ahí. Tengo que llevar un montón de ramitas. Esto también. Y listo. Vamos a hacer la fogata. Quiero poner la carne ya para que no se... Para que no se pudra. Ahí está la tribu. Es que esa tribu... ¿Saben? Esa tribu... Me inspira mucha confianza de la tribu. A ver. Vamos a darle ahí. Usa, usa el taladro. Es que es medio raro. Estamos ahí en su cara y no nos ven. Vamos a darle fibra. Ahí. Enciende eso, papu. Tengo que hacer una cama ya para poder dormir. ¿Eh? Es perfecto. Ahí, dale. Vamos a hacer una camita para poder dormir. Y recuperarla. Esperen, ¿cuál la hago? Carne de caimán. Uf, carne de caimán. Oh, sí. Carne cruda. Caimán negro. ¿Eh? Caimán negro. Es caimán potente, ¿eh? Caimán de alto nivel. Vamos, que se haga... Después volvemos por estas cosas. Bueno. Ahí. Ahí está esa fogata. Lo que voy a hacer yo es aquí. Justamente aquí voy a hacer uno de estos... ¿Cómo se llama? Para dormirme. ¿Y dónde está? ¿Una camita? No, pero en la cama no podemos guardar. Sí, sí. Una choza de estas. Vamos a hacer rama... Vamos a darle ahí. ¿Dónde? Ahí. Justamente ahí. Listo. El problema es que no tengo ramas. No pasa nada. Las ramas las conseguimos ahora mismo. Vamos a decir que... No, pues arbolito. Vas a caer. Y con esto... Chosa hecha. Perfecto. Listo, chicos. Ahora sí. Vamos a guardar aquí. Por si pasa cualquier cosa. Espíritus del Amazonas. Ahí está. Perfecto. ¿Dónde está mi carne? Espero que no se haya quemado. Es la carne de caimán. Perfecto, carne de caimán. Y dejamos haciendo otra poquita. ¿Dónde está? Carne de caimán negro. Ahí está. Carne de caimán negro. Esta otra... No, no, no. Esta otra carne... ¿Saben? Está ahí. Está bien. Pero es que no es de caimán. No es de caimán. ¿Cómo estamos? Basta. Estamos completichos. Señores, ¿qué hago con esos bichos? Esperen. Vamos a ver el peso. El peso es peso. ¿Cómo vamos con el peso? Hay cosas que no necesito. No sé para qué me estoy llevando esto. Esperen. Esta miel, ¿para qué sirve la miel? Me la puedo comer. Es que llevo muchas cosas. Demasiadas cosas, creo yo. Muy bien, chicos. Ya está. Se va a hacer de día ya. Y lo que tenemos que hacer es explorar. ¿Les parece si entramos aquí con mucho cuidado? ¿Por si acaso con el arco? ¿Con mucho cuidado? Es que no se ve nada. No sé si es parte de la misión cargarse esos... Miren, 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 miren. Es que ni se nota. Debe ser parte de la misión cargarse esos señores. Seguro que sí. No sé si por aquí no hay nada. No quiero encontrarme con una araña o alguna... Estas cosas que me arruinen la partida. A ver. Acá no se puede hacer nada. Muy bien. Si me acerco, allá me van a dar. Necesito llegar a ese lado de allá, pero no puedo. Porque estos señores no me van a dejar. Así que me los tengo que cargar. ¿Cómo? Eso va a estar complicado, ¿eh? Yo creo que cuando tengamos toda la armadura de armadillo... Podemos venir a hacer cara a estos señores. Aunque hay alguna especie de trampa o algo. Le pongo esto para que se tropiecen. Seguro trampa. Trampa para gambas. Trampa de arco. Eso puede ser interesante. Recolector de agua. Esto es nuevo, ¿eh? Esto lo voy a hacer. ¿De dónde han salido todas estas cosas? Filtro de agua. Rama larga. Tronco de bambú. Necesito bambú. Interesante. Para el tema del agua han metido bastantes cosillas. Una parrilla. Soporte secado. Esperen. Hacha de hueso. Confianza 60 de mil. Ah, mira, 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 mira. Estas son las cosas que podemos hacer. ¿Cómo ganarse la confianza de la aldea? Encuentre y rescata a tribus de la aldea. Incinera a los muertos de la tribu caídos para liberar su espíritu. Descubre las leyendas pintadas en las rocas y destruye campamentos. ¿Cómo son? Me he hecho asustar. Tres desgraciados. Tengo que destruir estos campamentos. Muy bien. Ahora mismo no me siento capaz. Escuchando por ahí algo, ¿eh? Escuchando por ahí algo. Muy bien. Chicos, vamos a ir a... Está lloviendo, está lloviendo. Vamos. Vamos a ir a explorar un poco. Ya está guardado esto. Muy bien. Vámonos. Por acá. Vamos a investigar todo este lugar. Con mucho cuidado con los ratas. Justo lo que estábamos buscando. Esto. Es una warner. Competencias lingüísticas de la tribu. ¿Sí, sí? Pero, ¿y la confianza? ¿A qué tengo que regresar donde está el señor para que me dé la confianza o qué? Bueno, la cosa es que hemos encontrado uno. Digo, es poco a poco, poco a poco. Esto... Interesante que tienen estas misiones para que vayas buscándolas, haciendo cosillas por aquí y por allá. No solamente seguir una historia lineal, sino que ir haciendo misiones por aquí, que pueden ser... Tal vez... Todavía no hemos probado, pero pueden tal vez llegar a ser repetitivas. No lo sé. Lo sabremos con el tiempo. De momento, un poquito para mí. Repételo. Recoge eso. Muy bien. Dios mío, ¿dónde estoy? No tengo la menor idea de dónde estoy, ¿sabes? De verdad, estoy perdidísimo ahora mismo. No hay nada. Estas cuevas están repletas de estos bichos. De verdad. Ya está. Dios mío, ¿dónde estoy? Estoy perdido. Estoy perdidísimo. Pues nada. Sigamos explorando, chicos. Algún día encontraremos algo. Escuchando voces. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué es esto? Ven, toma eso. Hay algún loco por aquí, esperen. ¿Dónde, perro? Es que no lo veo. Uy, ¿y esto? No me he dado cuenta. Hay uno de huesos, cadáveres. Esperen, está por aquí, está por aquí. Allá arriba hay un puente. Creo que tengo que subir. Vamos a llegar a un bosque de bambús. Compañero. ¿Dónde se ha metido el señor? Compañero, ¿estás por aquí? Ahí está, ahí está. Es un niño. ¿Cómo lo llevo yo a la aldea ahora? Corre, corre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Listo. Sí, 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 lo que digas ahora. Cállate. Lleva al niño de vuelta a la aldea. ¿Dónde está la bendita aldea? Cállate que tenemos que encontrar la aldea. Hasta que encontré la bendita aldea. De verdad, media hora después. Media hora es poco, ¿saben? Está un buen rato aquí. Es que sin mapa es complicado. No digo nada. Vamos. ¿Dónde está? Aquí. A ver. Ya está. Listo. Tengo 30 penas de confianza con el señor este. Dios mío. Ah, mire, mire. El que hemos rescatado está aquí también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Chicos, ha estado complicado. Es que sin mapa... Tengo que buscar dónde está el mapa. Tengo que encontrar el bendito mapa. Yo voy a guardar dónde está mi choza. Está por aquí, ¿verdad? ¿Saben qué podemos hacer? La prueba. Antes de terminar con esto. Voy a guardar. ¿Ven? Vamos a guardar. Ahí está. Bebemos. Bebemos. No, no, no. ¿Por qué? Deja eso ahí. Deja eso ahí, muchacho. Ahí está. Recolecta agüita. Pasear. ¿Qué por qué no? No está agarrando agua esto. A ver. Meto ahí. Listo. Muy bien. ¿Saben? Lo que vamos a hacer... Es... Ahí va. Voy a ir a cargarme. Yo vi una aldea por ahí de estos señores. Me voy a ir a cargar una de estas aldeas. ¿Por dónde es que vine yo que vi la aldea? Espere un segundo. Ahora encuentro la bendita aldea esta. Me acuerdo. Vi una por acá cerca. Que los estoy escuchando, ¿eh? Vamos a ver si les puedo hacer aquí la bugueada poderosa. Espere un segundo. Vamos a hacer una cosita. Deme un segundo. Vamos a hacer una estrategia. ¿Dónde está? Perdón, que no me pique nada por aquí. Ya está. Ahora sí. Vamos a ver si podemos hacer aquí una estrategia. Por acá, ¿no? Tal vez los podamos... Me acabo. Listo. Espere un segundo. Por acá, ¿no? Estoy como que escuchando bichos por aquí. Muy bien. Por aquí pueden subir... Por aquí pueden subir ellos. Pero... ¿Y si yo puedo construir...? ¿Será que puedo construir algo aquí para taparles el paso? Espere un segundo. Esta va a ser una simple... Puebilla. ¿Qué podría construir para tapar el paso, eh? ¿Listo? No, no se puede. Estoy escuchando ahí algo. Me cago. Listo. Muy bien. Podría ponerme... Desde acá, ¿saben? No, no te cagas, no te cagas. Vamos a hacer la prueba. Tal vez si les puedo hacer el amague. ¿Me ha visto, me ha visto? No, 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 no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Muy bien. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si les puedo hacer el amague aquí. Vamos a crear un ratito. Está como loco, eh. Dame un segundo. Tengo que hacer flechas. Flechas. Fabricamos. Uf, no tengo muchas, eh. Vamos a ir a estar las que me alcancen. Voy a dar en la cabezota. Uf, ¿qué es esto? Lo he matado. Lo he matado, lo he matado. Muy bien. Vamos a ver si le puedo dar en la cabeza a ese otro tren. Es que esto se mueve mucho. No tengo, no tengo energía. Tengo que comer, tengo que comer. Ay, Dios mío. ¿Y si me como esto? A ver, come. Van a cordura más cuatro, pero no me da energía. Bueno, ahí está un poquito de energía. Y esta flor de nebufra. ¿Qué rato yo consigo flor de nebufra? Bueno, el caso es que van a caer, desgraciado. Me está viniendo a buscar, eh. No saben, no saben dónde estoy, no saben dónde estoy. No saben dónde estoy, chicos. Dios mío. No. 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 Muchas flechas no tengo, eh. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué te quito? ¿Qué te quito? Dios mío, se ha movido. Se ha muerto. Ah, de sangre. El otro también debe estar muerto, entonces. Bueno, chicos, ya está. Esperen un segundo. Dios mío. Muerte, muerte. Quítate, quítate, quítate. El otro también debe morir. Yo he escuchado un grito por ahí. Esperen un segundo. Vamos a ver. No me fío de ir por ahí, eh. Vamos a ir por el caminito. Me llevo las ramitas estas. Sí, sí, que necesitas beber, ya lo sé. No pasa nada. Espérate, espérate. Vamos a revisar esto. Ahí está el otro. Miren, ahí ha caído. Vamos a lacerar al Guarajá. Cazador de Guarajás. Listo. Pero... Carne humana. ¿Yo para qué quiero carne? No, fuera aquí. Fuera, fuera, fuera. No me voy a comer la carne humana. Estas tengo setas fuera. Fuera aquí. Fuera aquí. Vamos a botar todo esto. ¿Qué más? ¿Qué saca? ¿Huesos? No, no. Huesos humanos no. Vamos a quedar malditos después. Huesos humanos, eh. Lanza de... Esperen un momento. ¿Será mejor que mi lanza de hueso? Yo no sé. Esta parece una lanza normal. Voy a cambiarla por el hacha. Es que no se lanza de la tribu. Bueno, lanza de la tribu. Somos casi parte de la tribu, ¿sabes? Es que me he cargado nuestras cosas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que romper esto? Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí. Tengo que romperlo. Me da cuerdita, eh. Me llevo la cuerda. Claro que sí. Pues nada, romper esto. Vamos a darle. Estoy sucio. ¿Saben? Mi nivel 5 de suciedad, pero es por la sangre de mis enemigos. Ya está. Espera, la flecha, la flecha, la flecha, ¿verdad? Pero no me deja. Bueno, bueno, bueno. Voy a recolectar al señor este porque no me deja agarrar la flecha. Vamos, ahí está. Oh, los sanguinarios. Listo. Hemos descubierto que se puede. Chicos, se puede. Voy a quitar todo esto. Hueso, fuera, 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 fuera. ¿Qué más? Carne, carne, fuera, fuera. Carne humana, no, gracias. Arco elantreo. ¿Este será mejor? Bueno, el mío es el más básico, así que... Oh, sí, esto se ve potente. Pues flecha, flecha, flecha. No, flecha, flecha, flecha. Agarrar la flecha. Listo. Listo, listo, listo. Tenemos un arco, tenemos un arco. ¿No habrá flechitas por ahí? ¿Esto me lo tengo que cargar? Listo. Listo, campamento. Cinco de confianza apenas. Están locos, señores. Están locos, señores. ¿Cuánto necesitamos de confianza ahora? Bueno, el caso es que me lo he cargado. Me lo sé cargado. Ya está. Una belleza. Ahora, ¿por dónde? ¿Por dónde es la cosa? Tenemos una lanza de estos señores. ¿Cómo está? Es esta lanza. Oh, sí. Miren, 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 miren. Ja, ja, ja. Vamos. Hemos descubierto que no es tan complicado cargarte a estos bichos. A estos bichos, digo, a estos señores de acá. ¿A dónde tendría que ir yo? En realidad, quisiera ir a... Escuchando algo por ahí. Quisiera ir a guardar. Si es posible. Oh, después de media hora a tres me he vuelto a perder, chicos. Es que esto no, necesitamos el mapa. Sí o sí necesitamos el bendito mapa. ¿Dónde está mi cosa para guardar? A ver, un segundo. Dios mío, es que es imposible, ¿no? Vas por un lado, te das la vuelta y ya no sabes dónde estás. ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí. Guardemos, guardemos, guardemos. Dios mío, qué complicado. Necesito encontrar el mapa. No sé dónde está el mapa, pero necesito encontrar el mapa. A ver, toma agua. Es que me voy a dormir. Bueno, da igual. Chicos, ya estamos aquí. Hemos guardado. Nos hemos cargado una tribu, pero bueno. Por acá vamos a ver el capítulo 10. Espero que les haya gustado. Ya sea en cualquier duda o cualquier sugerencia, déjanos en comentarios y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.